¿Qué es Crisalis? Muy brevemente, ¿qué es Crisalis? Crisalis es una asociación de familias de menores transexuales. Es decir, un grupo de personas que tienen un hijo o una hija transexual o un hije, también sabe que se usa un poco la terminación E para incluir toda la variedad de realidades sexuales o de género, que lo que hace es reunirse para compartir experiencias y ayudarnos en cómo afrontar estas situaciones con las que nos encontramos de una forma siempre inesperada. Sus objetivos son la ayuda a las familias de los menores transexuales, la visibilización en diferentes ámbitos, es decir, evitar que sea un hecho que quede oculto, que quede escondido, que quede un poco en la vergüenza. La defensa de los derechos de los menores transexuales, ya que somos sus representantes legales y por lo tanto somos quienes tenemos la capacidad de actuar legalmente en su nombre y actuar también en conseguir reformas legales, es decir, conseguir que el entorno legal responda a las necesidades de estas personas. También procurar la despatologización y la neumización de la sentensocialidad, como ya hemos comentado, evitar que se vea como una enfermedad, como algo negativo, como una patología, o sea, que se vea como algo normal, simplemente una situación más dentro del amplio abanico de realidades sexuales que existen en el ser humano. La formación y transmisión de información a los profesionales, como estamos haciendo ahora, es decir, como ya comentaban antes, es importante que las personas que van a tratar con las personas trans en el ámbito sanitario, porque es necesaria esa intervención, sean conscientes de la realidad de estas personas y que no la vean como algo raro, como algo negativo, como una enfermedad que hay que curar. La colaboración y la realización de estudios y investigaciones de interés, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Jesús. Entonces, bueno, básicamente nuestro trabajo es escuchar, escuchar a los padres que tienen estas situaciones, crear entornos de seguridad, es decir, que se entienden, se encuentren acogidos y que no se encuentren en una situación insegura en la que no saben cómo actuar, acompañar, es decir, darle información, apoyarle, informarle, visibilizarle. Todo eso un poco es nuestro objetivo y lo que intentamos hacer. Esto es una experiencia de vida que nace con cada uno de nosotros, es decir, aquí un poco lo que queremos decir es que normalmente los padres, cuando tenemos un hijo, tenemos una serie de expectativas con respecto a ellos. Es decir, nos hacemos una imagen de cómo queremos que sean nuestros hijos. Y eso hace que cuando el hijo no responde a esa imagen, surja una frustración, surja una situación de que dice, bueno, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme...? Y claro, realmente tenemos que ser conscientes de que esto es un problema nuestro. Somos nosotros los que hemos hecho esa idea. Nuestro hijo no tiene ninguna culpa de qué idea nos hemos hecho nosotros con respecto a ellos. Entonces, muchos de los conflictos que surgen en la familia es porque, claro, cuando tienes un hijo, te dicen cuando la matrona te dice, ha sido niño o ha sido niña, pues yo te trazo una idea y va a ser así toda su vida y va a responder a unos estereotipos y a unas pautas de conducta. Y cuando tú de repente ves que tu hijo no responde a eso, pues para ti es un choque, ¿no? ¿Cómo es posible, no? O sea, si yo tengo una hija, ¿por qué esta hija no se pone vestido? ¿Por qué no juega con muñeca? ¿Por qué dice que es un chico? O al revés, ¿no? Entonces eso es lo más difícil para una familia, ¿no? Enfrentarse a una situación en la que tu hijo no está respondiendo a la que tú esperabas de él o de ella. Es igual que cuando uno piensa que si uno es abogado y quiere que su hijo estudie en Derecho y sea abogado y resulta que quiere ser músico, ¿no? Pues también eso provoca un conflicto muchas veces en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que la realidad se adapte a nuestra expectativa y no somos capaces de aceptar la realidad. Entonces, lo más importante para la familia es aceptar esa realidad y entender que no se trata de una tragedia ni que nuestros hijos nos están decepcionando, sino que es lo que hay y tenemos que asumirlo y ayudar a nuestros hijos a que alcance la felicidad, que debe ser el objetivo fundamental de cualquier padre. Bien, esto es algo que seguramente ya se ha hablado muchas veces, la diferencia entre lo que es la identidad, la orientación sexual, la genitalidad y la expresión de género. Entonces, bueno, una de las causas de conflicto es la confusión que existe en la sociedad en general entre estos conceptos y cómo lo mezclamos y cómo sabemos, pensamos que las cosas tienen que ser blancas o negras y hay que ser hombre o mujer, hay que ser heterosexual o homosexual. Entonces, bueno, mientras que no consigamos entender que son un conjunto de factores que se pueden dar mezclados en múltiples combinaciones y que todas ellas pueden ser válidas y todo ello significa que son personas y todas esas personas deben ser respetadas, pues hasta que eso no se asuma por toda la sociedad tendremos este tipo de problemas. Por eso es muy importante que seamos capaces de transmitir, en este caso de los profesionales de la salud, esta realidad de estos múltiples conceptos que intervienen en la configuración de la identidad sexual y de género de las personas. Entonces, bueno, esta frase está sacada de una guía que ha elaborado Grisali, que le pongo el enlace al final, y dice, bueno, que insistir en descifrar la identidad sexual de una persona en base a su identificación sexual, su expresión de género o sus características físicas en una práctica genera sufrimiento y nos aleja de la realidad. Es decir, si nos empeñamos siempre en catalogar a las personas dentro de una categoría específica, sin tener en cuenta esa amplia variedad de situaciones que se dan, pues vamos a producir sufrimiento a las personas porque vamos a decirles, tú no encajas, tú no eres lo que deberías ser. Bien, hay que distinguir lo que somos las personas cisexuales, es decir, aquellas personas a las que se les asignó un sexo al nacer que coincide con su identidad sexual, que estadísticamente somos la mayoría, y las personas transexuales que son a las que se les asignó un sexo al nacer, pero cuando esas personas toman conciencia de su identidad sexual resulta que no coincide con lo que se les asignó, ¿no? Y la identidad sexual, pues el sexo psicológico subconsciente es sentido como propio por cada persona de ser un hombre o mujer o las dos cosas o ninguna de las dos, que eso también es importante, ¿no? No todo el mundo se siente hombre o mujer. Hay personas que, por lo que sea, no se consideran hombre o mujer exactamente. Se consideran que comparten los dos sexos o no comparten ninguno de los dos, ¿no? Es complicado porque nuestra estructura mental está hecha a admitir solo la dualidad hombre-mujer, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Pero existe esa realidad y eso hay que entenderlo y que, bueno, es tan perfectamente válida porque, al fin y al cabo, cada uno se siente como se siente y vive como vive, ¿no? Bien, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nuestro hijo o nuestra hija no corresponde con lo que pensábamos que era? Bueno, hay una serie de señales y pistas, ¿no? Los juegos, las preferencias, la ropa, las actividades, las primeras verbalizaciones. Desde los dos o tres años ya pueden empezar a expresar que no se identifican con el sexo asignado al nacer. Pero, claro, esto es un problema para los padres porque, ¿cómo sabemos que realmente, porque nuestro hijo diga, bueno, nuestro hijo varón, que nos han dicho que varón juega con muñecas, ¿eso significa que es transexual? Pues, ¿cómo podemos saberlo? La única forma es observar conductas con una cierta continuidad. Es decir, que un día un chico, varón, biológico, juegue con muñecas, por sí mismo no significa nada. Ahora sí suena algo continuo y, además, empieza a decir, yo no soy un chico, yo soy una chica. Entonces, cuando empezamos ya un poco a tomar más en serio esta cuestión. Pero, claro, estamos hablando de niños que, además, los adultos siempre los mismos valoramos, ¿no? Entendemos que, bueno, que son cosas de niños, están jugando, son tonterías, ¿no? Entonces, es un poco lo más complicado para un padre, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto tengo que darle credibilidad a lo que estoy viendo, a lo que me están diciendo mi hijo, no? Por eso, tenemos que tener la mente abierta para que, bueno, esto puede ser. Pero tampoco tenemos por qué asignarle automáticamente la etiqueta de transexual porque observemos un par de cuestiones o un par de conductas, ¿no? Lo malo es que, claro, la mayoría de los padres no somos psicólogos ni somos profesionales de la sanidad ni tenemos una formación en esto, ¿no? O sea, nadie nos enseña a ser padres, desgraciadamente. Entonces, ahí está la complejidad, ¿no? Si pasa con otras cuestiones, como yo que sé, pues la adicción a las drogas, que muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro hijo está siendo adicto a las drogas y cuando son incluso mucho mayores, pues estas cuestiones que son incluso más sutiles es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, hay pistas que se pueden ver, ¿no? Y es importante tener ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, es importante el acompañamiento respetuoso en la familia. Es decir, acompañar y brindar un espacio seguro para que el hijo investigue y pueda encontrar y desarrollar su verdadera identidad sexual. Es decir, no castigarle en el momento en que vemos que está expresando una identidad que no se corresponde con la que esperamos. No decirle, tú eres tonto, deje de tontería. O sea, un poco darle, abrirle la posibilidad de expresarse, ¿no? Y proteger y apoyar a las personas menores que están en nuestro cargo, ¿no? Es decir, es nuestro derecho y nuestro deber como padres protegerlos y apoyarlos en todo momento. Y lo que nunca puede hacer un padre es rechazar a un hijo porque exprese una identidad que no se corresponde con la que el padre espera, ¿no? Realmente la única persona que nos va a poder decir cuál es la identidad de nuestro hijo o nuestra hija es él mismo o ella misma. Es decir, tenemos que escucharlo. Ni siquiera un psicólogo o un médico nos va a poder decir si nuestro hijo es chico o chica o nada de eso, ¿no? Es lo que nos diga y cómo actúe lo que realmente nos dice que es lo que está pasando. Entonces, bueno, pues mi hijo dice que en la primera infancia la verbalización es directa y sin filtro. Se nombran directamente por el género que corresponde a su identidad sexual. Es decir, cuando son muy pequeños, como no tienen ese condicionamiento, ese prejuicio, pues ellos dicen, pues bueno, yo soy chica, por mucho que nosotros la veamos como un chico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen prejuicio, no tienen ningún problema. Dicen lo que sienten, ¿no? Nos podemos encontrar con expresiones más elaboradas, como hechas en el futuro, cuando yo sea mayor o en condicional me gustaría, o incluso en forma de negación, yo no soy. Entonces, todas esas cuestiones es importante tenerlas en cuenta. Ya decía antes, no porque lo hagan una vez, sino porque sea una conducta permanente en el tiempo y repetitiva, ¿no? Muy frecuentemente la persona es capaz de manifestarse de forma clara a pesar de contar muy pocos años, ¿no? Es decir, me contan, no es el caso de mi hijo, mi hijo no lo verbalizó hasta los 16, tardó bastante, de hecho ya ni siquiera era menor desde el punto de vista médico, pero sí que conozco muchísimos casos en nuestra situación de niños de 2 o 3 años que te lo dicen claramente y además con una seguridad absoluta, ¿no? Entonces, claro, se ve que no hay que decir que son niños y no saben lo que dicen. Sí que lo saben, ¿no? Por lo tanto, escucharse y limitar, atender a lo que nos dicen y darle respeto y seguridad es fundamental, ¿no? Entonces, claro, como comentaba antes, lo más difícil es que el entorno adulto desaprenda, que olvide sus expectativas y este otro tipo para aceptar a esta persona tal y como es. Tenemos que ser nosotros los que cambiemos, ¿no? No ellos los que cambien, sino nosotros. Entonces, tenemos que aprender a mirar y escuchar el defecto, tenemos que superar los prejuicios, escuchar, empatizar, respetar, aceptar y todo eso es lo que tenemos por acompañar al menor. Si corregimos, si limitamos, si tratamos de reconducir, sancionamos, etc., estas señales y verbalizaciones podemos conseguir que desaparezcan. Es decir, si no le hacemos caso, si lo reprendemos y tal, el niño probablemente dejará de manifestarlo, pero no quiere decir que nuestro hijo haya dejado de ser trans, sino que ha dejado de sentirse a salvo para expresarse y cuando esa situación se da, acarrear desconcierto, sufrimiento, frustración, transfobia interiorizada, negación de la propia identidad y puede desembocar en aislamiento, ansiedad, trastorno de conducta, represión, autolesiones e ideas de suicidio. Y, bueno, yo añadiría no solo ideas, sino realmente ideas suicidas que se llevan a cabo, ¿no? Es decir, que desgraciadamente, pues todos los años conocemos varios casos de menores que se suicidan, incluso también mayores, ¿no? Personas que, al no verse reconocidas, al no poder expresar esa identidad que sienten, pues no ven salida y prefieren optar por el suicidio, como una forma de escapar de este infierno en el que viven. Bien, el desarrollo de identidad tiene un proceso identitario, que es el centro del proceso, es siempre la persona y nunca debe estar sujeta a mandatos externos. Esto también está todo sacado de la guía. Y el itinerario vital es no dar por hecho cuál va a ser el itinerario vital que va a elegir con indignadores de la pubertad, hormonas, operaciones. Es decir, no hay que imponer nada, sino que hay que responder siempre a lo que demande la persona. Favorecer el acceso a la información sobre personas con diferentes perfiles, personas con identidad sexual no binaria, personas que eligen no hormonarse, hombres que deciden gestar, todas esas son situaciones que se pueden dar y que de hecho se dan. No cuestionar las decisiones, más allá de mostrar las diferentes posibilidades que existen, nuestra única función es la de respetar las decisiones que competan a su propio cuerpo y nunca la de decidir por ellas. Eso también es complicado porque tenemos que compatibilizar nuestra función como padre y como representante de los niños y como personas adultas, que supone que son las que tienen, digamos, la capacidad de decidir, con el respeto a la voluntad de unas personas que legalmente tampoco tienen esa capacidad. Es decir, entonces, bueno, encontrar el punto medio entre respetar la voluntad de unos menores que legalmente no tienen capacidad de decidir y la obligación del padre de tomar decisiones por sus hijos es complicado. Es muy complicado porque en qué punto yo tengo que tomar esta decisión o no. En qué punto lo que me dice mi hijo debe ser lo que tengo que hacer o no. Eso es muy difícil. Por eso también es necesario el acompañamiento por parte de los profesionales de la salud, de psicólogos y de médicos. Muy brevemente, ¿qué es Crisales? Pues Crisales es una asociación de familias de menores transexuales. Es decir, un grupo de personas que tienen un hijo o una hija transexual o un hije, que también sabe que se usa un poco la terminación E para incluir toda la variedad de realidades sexuales o de género, que lo que hace es reunirse para compartir experiencias y ayudarnos en cómo afrontar estas situaciones con las que nos encontramos de una forma siempre inesperada. Sus objetivos son la ayuda a las familias de los menores transexuales, la visibilización en diferentes ámbitos, es decir, evitar que sea un hecho que quede oculto, que quede escondido, que quede un poco en la vergüenza, la defensa de los derechos de los menores transexuales, ya que somos sus representantes legales y, por lo tanto, somos quienes tenemos la capacidad de actuar legalmente en su nombre y actuar también en conseguir reformas legales, es decir, conseguir que el entorno legal responda a las necesidades de estas personas. También procurar la despatologización y la normalización de la sentencia en socialidad, como ya hemos comentado, evitar que se vea como una enfermedad, como algo negativo, como una patología, o sea, que se vea como algo normal, simplemente una situación más dentro del amplio abanico de realidades sexuales que existen en el ser humano. La formación y transmisión de información a los profesionales, como estamos haciendo ahora, es decir, como ya comentaban antes, es importante que las personas que van a tratar con las personas trans en el ámbito sanitario, porque es necesaria esa intervención, sean conscientes de la realidad de estas personas y que no la vean como algo raro, como algo negativo, como una enfermedad que hay que curar. La colaboración y la realización de estudios e investigaciones de interés, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Jesús. Entonces, bueno, básicamente nuestro trabajo es escuchar, escuchar a los padres que tienen estas situaciones, crear entornos de seguridad, es decir, que se entienden, se encuentren acogidos y que no se encuentren en una situación insegura en la que no saben cómo actuar, acompañar, es decir, darle información, apoyarle, informarle, visibilizarle. Todo eso un poco es nuestro objetivo y lo que intentamos hacer. Esto es una experiencia de vida que hace con cada uno de nosotros, es decir, aquí un poco lo que queremos decir es que normalmente los padres, cuando tenemos un hijo, tenemos una serie de expectativas con respecto a ellos. Es decir, nos hacemos una imagen de cómo queremos que sean nuestros hijos. Y eso hace que cuando el hijo no responde a esa imagen, surja una frustración y surja una situación de que dice, bueno, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme...? Y claro, realmente tenemos que ser conscientes de que esto es un problema nuestro. Somos nosotros los que hemos hecho esa idea. Nuestro hijo no tiene ninguna culpa de qué idea nos hemos hecho nosotros con respecto a ellos. Entonces, muchos de los conflictos que surgen en la familia es porque, claro, cuando tienes un hijo, te dicen cuando la matrona te dice ha sido niño o ha sido niña, pues yo te trazo una idea y va a ser así toda su vida y va a responder a unos estereotipos y a unas pautas de conducta. Y cuando tú de pronto ves que tu hijo no responde a eso, pues para ti es un choque, ¿no? ¿Cómo es posible, no? O sea, si yo tengo una hija, ¿por qué esta hija no se pone vestido? ¿Por qué no juega con muñecas? ¿Por qué dice que es un chico? O al revés, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil para una familia, ¿no? Enfrentarse a una situación en la que tu hijo no está respondiendo a la que tú esperabas de él o de ella.